hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a mostrar cómo crear varios escritorios en windows 10 para poder hacer múltiples trabajos simultáneamente veamos cómo hacerlo bien en este caso estoy en este escritorio voy a abrir google y para crear un nuevo escritorio vamos a oprimir las teclas windows control d simultáneamente windows control d y vamos a crear otro escritorio entonces aquí vamos a entrar a youtube voy a entrar a mi canal y vamos a entrar a un nuevo escritorio entonces windows control d aquí vamos a abrir word y aquí podemos hacer lo que queramos por ejemplo en este caso estamos en word estamos haciendo un trabajo y no queremos que las otras personas vean este trabajo cuando entren a nuestra habitación entonces como ya tenemos otro escritorio abierto vamos a oprimir las teclas windows control y la flecha hacia la izquierda para regresar al otro escritorio entonces si esa persona entra y va a revisar sólo va a encontrar lo que está abierto en ese escritorio y vamos a poder pasar a cualquiera de los escritorios con windows control fecha hacia la derecha o hacia la izquierda con windows de perdón windows control de abrimos otro escritorio si queremos ver todos los escritorios vamos a oprimir las teclas windows tap tap es la flechita que está arriba una hacia la derecha y una hacia la izquierda arriba de la tecla mayúscula entonces windows tap y aquí nos dice que tenemos uno dos tres cuatro escritorios dando clic sobre cualquiera vamos a poder ir a ese escritorio o windows tap y los podemos ir eliminando entonces espero que este vídeo les sea útil muchas gracias por haber visto este vídeo tutorial no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chau chau amigos